¡Gracias! 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 Y mientras que tú lo quieras, señora, te cantaré, mientras que de una promesa, un Ega abrense con fe, y en mi gallo canta un poema. Y se mude, se la salve, mientras dos hermanos cantan, mientras dos hermanos cantan, oliendo a nardos la tarde. Mira tú qué bella estampa, que el sol parece acercarse para morir en tu cara. La tienda está mi guitarra, con los besos que te canto, la tienda está mi guitarra, déjame seguir soñando, como el que lleva tu ala. Y mientras que tú lo quieras, señora, te cantaré, mientras que de una promesa, un Ega abrense con fe, y en mi gallo canta un poema.